Hola que tal chicos como estan? Continuamos con los retos y desafios El reto de hoy sera lo siguiente, bueno tendremos que hacer 40, mejor 30 vale, mejor 30 bajas sin morir con esta arma maravillosa La escopeta de plasma, que muchos estan en camino de ganarlo o es que ya lo ganaron Bueno porque digo 30 bajas porque esta arma a pesar de que es muy buena tiene un buen daño como pueden ver 4 de daño Pero el alcance y la precisión son malisimas y la agilidad tambien ayuda pero ok 30 sera nuestro objetivo Asi que nuestro look, nuestro look sera lo siguiente, la barba de santa clasica la verde y el torso de diana que esta maravilloso Y tambien tenemos el pantalon de santa clasica, asi que bueno esto sera nuestro look Practicamente llevamos simplemente 12% de agilidad, no llevamos ningun equipo ya saben Asi que vamos con el reto Preparado soldado? Si señor preparado Como siempre lo haremos en la ciudad arena, asi que vamos Deseneme suerte, asi que suerte tambien si es que van a hacerlo este reto Asi que vamos con esto, primer enemigo listo, cazado al vulcan Bueno vamos, oh aqui hay muchos enemigos asi que nuestra oportunidad Vamos a cazar a todos Como saben esta arma tiene un buen daño pero la precisión es malisima como pueden ver Y acabamos con 2, oh genial Acabamos con 3 enemigos, wow Esto vamos bien eh, vamos comenzando bien Si es que lo hacemos a la primera será Bueno pensé que iba a hacerlo a la primera pero no caramba no Ok ok, no siempre todo es a la primera Asi que vamos vulcán, ya lo acabamos con vulcán Asi que lo podemos hacer en esta parte La tercera es la vencida Asi que lo tenemos que lograr, vale Con cuidado vamos a acabar con esto Llevamos uno, oh alla hay otra montonera Oh genial, genial, podemos acabar con todos Oh genial, acabamos con 3 bajas seguidas Oh si, cada mas, oh si Vamos a acabar con esto Aquí queda un poquito mas Oh genial, vamos bien Esto creo que lo vamos a lograr eh Asi no da, asi no da En serio que no da asi Ha ¡Gracias! 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 Bueno chicos, esto será la última vez que intento, porque en serio, he estado intentando demasiado, pero Rocket con su bazooka siempre me mata, siempre me están hilando, en serio, puto Rocket, ok, vamos, ok, creo que vamos bien. Esto será la última, no importa si me matan o no, pero lo haremos, vale, lo haremos, lo importante es que lo tengo que hacer porque ya me cansé, fallaste puto Rocket, casi me mata Rocket, en serio, wow, wow, nos salvamos, eh, nos salvamos de Rocket, lo que más temo es a Rocket o al vulcán, vale, o a esas granaditas que lanzan estos tipos, yo que me la fallé, ok, vamos bien chicos, vamos bien, vamos, ahí estaba Rocket, ok, ya lanzó, vamos por él, tómate esa puto Rocket, esta vez no me matarás, ahí está, Vulcán, Vulcán también es muy maldito, que nos acaba, eh, que nos acaba aquí, cuidado, 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 wow, en serio, vamos bien, eh, vamos bien, así que voy a cuidarme, ay, casi me sorprende el vulcán, casi, vamos bien, vamos bien chicos, ok, me la ganó el Rocket, aquí está Rocket, tómate esa, esta vez no me, no me vas a ganar esta vez, no me vas a matar, te lo prometo, esta vez no, voy a tener más cuidado, cuidado, ahí estaba Rocket, ahí estaba Rocket, tómate esa Rocket, esta vez no, eh, esta vez no, vamos bien chicos, vamos bien, recuerden chicos, si quieren hacer este reto, lo pueden hacer y mandar sus capturas, estaré compartiendo este video en el Facebook, ya saben, mi página de AppStroy, ahí es donde tienes que mandar tus capturas, y te saludo en los próximos retos, como ya saben los demás, siempre saludo a los que mandan los retos, vale, solo los retos, así que vamos, vamos bien chicos, vamos con cuidado, no te desconcentres, vamos bien, vamos bien, por lo menos, ojalá que no me maten, porque esto es el momento más, ay, estoy temblando, en serio chicos, cuidado, mi brazo, o mi mano, o mis dedos, están sudando, en serio, están mojando la pantalla, cuidado, que falle, vamos a atrapar con esto, que genial chicos, genial, vamos bien, vamos bien, con calma, con calma, tenemos que matar más, eh, porque el reto es hacer 30 bajas, 30 es demasiado, porque esta armita es de corto alcance, como les digo, ay, no, 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 cuidado, cuidado, casi bien, casi bien, vamos a esperar aquí, que venga, ok, lo matamos, genial, wow, 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 cuidado, alguien estaba lanzando, como les digo, estoy perdiendo la precisión, chicos, estoy perdiendo la precisión, porque mis dedos están sudando, en serio, es que estoy muy nervioso, vamos, vamos, creo que estaba aquí, Rocket, aquí está, mátalo, mátalo, oh, sí, ay, cuánto hicimos, cuánto hicimos, yeah, misión cumplida, en serio, lo logramos, wow, 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 tómate esa Rocket, tómate esa, bueno chicos, es que la verdad, fue difícil, en serio, es porque el arma también es de corto alcance, y la verdad, no ayuda mucho, pero, lo hicimos, 30 bajas, así que, si es que lo quieres hacer, puedes hacerlo, y mandarme su captura, en mi Facebook, que estaré dejando en la descripción, simplemente, vas, a este video, que estaré compartiendo, y comentas, con tu foto, puedes hacerlo, la cantidad, que puedas, o no sé, y en el siguiente reto, te mando saludos, así que, ya, dicho eso, comenzamos, con los saludos, saludos, a los que me mandaron, la captura anterior, del anterior reto, que fue, del chido, nocturno, que fue, 40 bajas, así que, vamos, con los saludos, saludos, a, 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 a A Badir Villarraus, también a Martín García, a Rayman Fagundes de Oliveira, a Kevin Aguilar, a Eric Cardona, José Antonation, Rivera Ramírez, también a Mauri González, a Omar de Jesús Caballo Colón, a Guille J.O.E., a Juan David Kitian López, también a Rafael Pech. Saludamos también a Dante Jaret Pacheco, a Daniel Camargo, a Kevin Nur de la Cruz Herrera, a Javi Ortiz, a Omar Cruz, a Jonathan Malea, a Cristian Camilo Velázquez, también a Reulidor Gaming Landa, a Marco Colli, a Gustavo Ocampo Solano, también a Ignacio Jesús Cruz. Que fueron los que me mandaron sus capturas del anterior reto, como les digo, así que chicos, es que lo van a hacer, les deseo mucha suerte, y como siempre, consigan esta armita maravillosa, lograr el skin, está maravilloso, así que les deseo suerte, y como siempre, diviértanse mucho, y nos vemos en el próximo video. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.